Qué tal amigos y amigas, bienvenidos al canal nuevamente, hoy con el lente Nikon 70-200 F4, así que vamos para allá. ¿Qué tal amigos y amigas? Nuevamente en el canal de fotografía, con otro capítulo, esta vez con el lente 70-200 F4. Un lente que, como pueden ver, no es tan grande, no es tan extenso, es bastante fácil de llevar en la mochila, no es pesado, pesará aproximadamente unos 800 gramos, menos de un kilo. Tiene distancia focal, que va de 70 a 200, y tiene acá adelante el anillo de enfoque, el cual es bastante preciso. Lo otro que tiene en su lado con el enfoque automático, enfoco con el enfoque automático, y puedo mover para reenfocar en algunas situaciones. Paralelo a eso, tiene además una opción que me sirve bastante a mí, cuando hago aves, que es un bloqueador de la distancia, del enfoque. Tiene un bloqueador a 3 metros, es decir, todo lo que esté entre 1 y 3 metros, no lo va a enfocar. Entonces se va, no voy a perder el enfoque ante ciertos objetos más cercanos, sino que va a estar pendiente del enfoque más largo, y tengo también la opción de enfocar en toda la distancia. Desde 80 centímetros hasta infinito. También encontramos en el lado un activador del reductor de la vibración, el VR. Y el 2, este tiene dos opciones, el paneo horizontal, y el otro que es más errático, y que puedo tomar fotos sin necesidad de estar en una posición. También me sirve para trípode, lo que se llama, bueno, uno la reducción en trípode, y el otro a pulso o a mano. Un lente que tiene un filtro de 67 milímetros, que a mí me complica, porque en general todos los lentes que he tenido son de 77 milímetros, no cambia su tamaño, de acuerdo al enfoque, siempre mantiene la misma distancia, el mismo tamaño para aumentar o disminuir la distancia focal. También trae un parazón, y lo otro interesante de este es que se le puede poner un anillo de trípode, el cual no trae, el modelo no trae este anillo de trípode, pero uno lo puede adquirir posteriormente por Ebay o en alguna tienda de Nikon. Entonces es un lente bastante bueno, es muy liviano de usar, muy cómodo, lo sirve para full frame, tanto como para cámaras DX, en este caso tengo la D3S y la D500, por las cuales utilizo para fotografía y video en la D500 sobre todo. Me sirve además para distancias, para retratos en medias distancias, sobre todo para pre-bodas, por ejemplo, o bodas también puedo utilizar, sobre todo en espacios abiertos, al aire libre. Entonces es un lente que es bastante bueno, tiene un recubrimiento nanocristal que impide el reflejo y el morei que se llama, y también la aberración es cromática. Es un lente que es bastante bueno en relación a eso. Gustavo usó un lente antiguo y siempre me da un tono violeta. En este, si bien es cierto, puede aparecer, sin embargo, es menos visible, menos notorio, y generalmente tiene que darse bajo ciertas condiciones muy especiales, de mucho contraste, pero generalmente no es necesario utilizar la corrección posterior. Es un lente que, como les decía, en full frame, es de X, funciona espectacular. Tenía, o sea, tuve el Tamron 70-200 f2.8, que funciona maravillosamente bien, y este anda así también, es más rápido en enfoque, es un poquito más rápido en enfocar, en nitidez también es un poquito mejor, y con la reducción de la vibración, en este tiempo, gano un par de, uno o dos pasos de luz, lo cual me va a servir en algunos casos, sobre todo en la D500, porque, por respecto al tema de aumentar el ISO, la Nikon D3S me ha dado una sorpresa espectacular, trabajando a ISO alto, sin que aparezca mucho ruido. Entonces, en ese sentido, no necesito, como se dice, utilizar tanto la reducción de la vibración, utilizo más subiendo los ISO, en el caso de la D3S, en una cámara entre paréntesis que es antigua, pero es bastante buena. Así que eso es lo que les quería contar de este lente, que, como les digo, es bastante bueno, los invito a que lo utilicen, si lo tienen, y pueden poner los comentarios que también lo tienen, qué sorpresa les ha dado, cómo les funciona en las cámaras, pensando que este es para todo. Como tiene motor incluido, se puede utilizar desde la gama de inicio hasta la full frame en la gama Nikon. Entonces los invito a que pongan en los comentarios su experiencia con este lente, lo otro que los invito a darle like y a suscribirse. Llegando a 400 suscriptores, voy a hacer un regalo, un regalo sorpresa. Así que estén atentos al canal y nos estamos viendo en otra oportunidad. Así que, vamos a ver.